Que re plavada, aquí soy Combo de los Ondeados Iniciando con los correos en vivo, dice más o menos Maralón, jales y viejo Guarache de tres piquetes Un sombrero panameño En el hombro un borde de agua Machete, punta de cuero De sol a sol trabajaba Cuando vivía en el cerro Tanto tienes, tanto vales Mi padre un día me lo dijo Al pobre nadie los pela Al rico le sobran amigos Amigos yo tengo dos Y aquí los traigo abajito Y se formó un gran remolino Y de polvo me han llenado Se vino un fuerte aguacero Y mis parcelas perdearon Y de allí para adelante Mi pobreza se ha acabado Y le seguimos avanzando con otro Dice más o menos viejo Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Regenle a Dios no encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando lo ordeno a matar Ya mucho tiempo muy pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Traigo mi clave privada Y yo me paseo por Tijuana En mi Che llene del año Dos hombres en la cajuela Con un cuerno en cada mano De vigilancia a dos carros Por cierto sería algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Ahí existen los mejores Compra cien kilos de polvo Como comprar unas flores Así son los rodeados de tiempo Adelante